¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Yo siempre he pensado, y de hecho se los he dicho muchísimas veces, que el exigirle al padre de tus hijos una pensión de alimentos para tus hijos, obviamente, no es mendigar, sino es luchar por lo que a tus hijos les corresponde por ley. Porque la ley dice que si el papá no pasa la pensión de alimentos, se va a preso, como le pasó a Orlando Molina Quiroza, este hombre que ustedes están viendo. Él estuvo nueve meses en prisión por no pasarle la pensión de alimentos a sus dos hijas. Y después de pagar casi 9 mil soles de los 14 mil soles que le debía a sus hijas por todo el tiempo que no les había pasado, resulta que salió en libertad, comprometiéndose, obviamente, a cumplir con su deber de padre. O sea, preocuparse porque sus hijas coman, se vistan, vayan al colegio, tengan medicinas y se enferman, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó con Orlando Molina Quiroz? Luego de salir del penal, se volvió a zurrar en la ley. No le importó haber estado preso por no pasarle la pensión a sus hijas. Y por más que el juez le ha dicho que él debe pasarle mensualmente 275 soles por sus dos hijas a por las dos 275 soles, él lo que hace, pues, es pasar los montos que a él le provoca, que a él le da la gana. Algunos meses sí, otros meses no. ¿Saben cuántos años lleva Melissa, la mamá de sus hijas, con este proceso de alimentos? ¿Cuántos? ¿Saben cuántos años? Casi 15 años. 15 años de batalla judicial entre papeleos, idas y vueltas al poder judicial, desgaste emocional, y dos hijas que deben soportar, además, como dice la madre, que el papá las desprecie. Y se las agarre con ellas, con ellas. Porque la mamá lo demandó por algo que es justo, además. Estamos hablando de 275 soles mensuales por dos hijas. O sea, 137 soles por cada hija mensual. Es decir, menos de 5 soles diarios por hija. Eso es lo que determinó el juez. Pero ni así Orlando cumple, ni con esa pensión. Disculpen que se los diga, creo que es una pensión miserable para dos hijas. Hay que ser realmente bien sinvergüenza, bien mezquino, y no querer a tus hijas para no cumplir con exactamente, voy a decir otra vez, exactamente 4 soles con 60 céntimos diarios por cada hija. Y saben que es lo peor de todo, y lo que más nos indigna, es que la hermana, la actual pareja de Orlando, el hermano, la cuñada de Orlando, la gran mayoría de mujeres, lo defienden, lo apañan. E incluso esta mujer llamada Alicia, la hermana de Orlando, le dice a Melisa que tus hijas se mueran de hambre, que no le interesa. Pero esta historia, como ustedes saben, pues, ya se imaginarán, no va a quedar así. Soy Andrea Llosa, y esto es Nunca Más. No le da a sus hijas, no le va a dar tampoco, no le va a dar, porque yo lo digo. Ah, no le va a dar. Así como yo le voy a dar a siempre, que se mueran de hambre. Ah, que se mueran de hambre. Que se mueran de hambre. Tú no eres mamá. No, no soy mamá. No soy, tú sí eres mamá. Yo soy mamá. ¿Qué te vas a sacar? Yo quiero que él bajen. No te va a dar ni un sol. Ah, no, no. Y no va a bajar. Porque yo lo digo. Sí, yo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Quieres plata? ¿Quieres? ¿Quieres a sus hijas? No te va a dar ni un sol. No te va a dar por sus hijas. No te va a dar a sus hijas. No te va a dar a sus hijas. No te va a dar. Vean cómo comienza el infierno de Melisa. Porque honestamente caer en la burocracia, en estos eternos procesos judiciales, es realmente un infierno. Es un infierno. Yo no puedo creer que este tipo, no lo puedo creer, que haya estado preso por no pasar alimentos, que nueve meses después lo liberen y que casi seis años después de haber sido liberado siga en lo mismo. Peor aún, que nunca haya cambiado. Pero afortunadamente hay mujeres que luchan hasta el final. Y una de esas mujeres, de esas mujeres, es precisamente Melisa. Yo vengo acá para exigirle al papá de mis hijas a Orlando Molina, Quiroz, que cumpla con sus hijas, su mantención. Ya que no me da, no me da, a pesar que tenemos un juicio judicial ahorita, no me da. Se burla de la justicia, se burla de mis hijas y se burla de todos. Lo increíble es que él ya estuvo preso por alimentos, ¿no? Sí, ya estuvo preso por alimentos en el 2012. Fue sentenciado tres años, le suspendieron a dos años, salió a los nueve meses. De los catorce mil que él debía, pagó nueve mil, casi nueve mil y tanto. Hasta ahí uno pensaría, bueno, ya pagó una condena, ya no ha pagado completo, pero bueno, ha pagado una parte importante y de ahí va a empezar a pasar una pensión de alimentos como debe ser, para no irse preso. Para eso te mandan preso, para que no lo vuelvas a hacer y cumplas con tus hijos. ¿Y qué ha pasado aquí? Y cuando salió preso, salió peor, más furioso. Me decía, no te voy a dar nada, que vas a ir cuando te vea, te voy a mandar que te pegue, porque mira lo que me has hecho, me has hecho un daño a mandarme preso. Y yo le digo, ¿por qué te mando preso? ¿Por qué? Porque no le dabas a tus hijas. Y la justicia te metió preso, no yo, porque eres un sinvergüenza, le dije. Y me comenzaba a insultar, no me daba. Y lo peor, acá la familia lo apoya, la familia lo apoya, lo apaña. ¿Qué hermanas? La hermana, la mamá, el hermano, todos lo apoyan, todos. Me votan y me dicen, no, ok, anda vete al juzgado y pide al juzgado, anda yo en el juez, pues. Y estoy cansada, porque esto ya es demasiado. Y si yo estoy acá es por mis hijas, porque quiero que cumpla con un padre que es, porque mis hijas quieren estudiar. Ya mi hija tiene 14, mi hija ya tiene 18, y quiere estudiar sus estudios superiores. Ya que él nunca le ha dado inicial primaria ni secundaria. Nunca le ha dado. El que cumplió yo, como madre. Él nunca le ha importado. Él no sabe ni en qué por ejemplo han estudiado mis hijas. ¿Tu hija alguna vez te ha dicho, mi papá no me quiere? Sí, él mismo se lo ha dicho. El año pasado, en diciembre, mi hija se fue con él. Porque ella quería estudiar. Estaba estudiando escomitología, que hasta ahora, que ya lo va a terminar, agarra él, y como le vino el papel para que pague lo de vengados de esta liquidación, vino el papel y dijo, mira lo que tu madre está haciendo. Mira, sigue con el juicio. ¿Yo qué te dije? Entonces mi hija le responde, le dice este, pero eso no es mi problema, reglarlo con mi mamá. Claro. Y no me lo digas. No, papi, yo no quiero nada. ¿Sabes qué? Quiero que te largues de acá. Quiero que te largues, porque yo realmente no siento sentimientos ni contigo ni con tu hermana. Yo no tengo sentimientos algunos con ustedes. ¿Por qué? Porque yo nunca he vivido con ustedes. ¿Cuál es la sensación que tú tienes, Melissa, de seguir en esta lucha y tener que acudir a un programa de televisión cuando se supone que está la justicia ahí y cuando ya lo metieron preso y cuando resulta que no ha aprendido nada porque está peor que nunca? Mira, la justicia se demora, se arda mucho. Estoy ya cansada de esto y veo que la justicia, yo sé que no es el único caso mío, sé que hay varios y miles casos. Pero si estoy acá es para que él realmente cumpla con mis hijas y se dé cuenta y abra su corazón. Porque son sus hijas, son sus hijas. Eso es lo que yo quiero, que él abra su corazón y que cumpla porque sus hijas quieren estudiar. Y sus hijas lo quieren. A pesar de todos estos problemas, sus hijas lo quieren. Y me duele mucho todo lo que está pasando ahorita. Me duele mucho como madre, me duele. A mí me pueden ser mil cosas, yo puedo aguantarlo. Pero a mis hijas no, y si estoy acá es por ellas. Porque ya basta, ya basta de tantos problemas. Esto lo tengo años, este problema lo tengo años viviendo. Y él no entiende, no entiende, no quiere entrar en razón. Quiero solamente que él se acerque a mis hijas, cumpla como padre que es. Nada más, eso es lo único que es, por eso estoy acá. Es algo ya, pero ya estoy cansada. Yo trabajo, trabajo, pago, pero la plata no me alcanza. Yo creo que no, yo no le estoy bendigando. Yo le estoy pidiendo lo justo. Yo no le estoy bendigando. Yo le estoy pidiendo lo justo porque son sus hijas. Así es. Efectivamente, Melissa no está mendigando. Porque ambos, papá y mamá, deben mantener a sus hijos. Y ella trabaja, ella es la que se esfuerza. Ella mantiene a sus hijas, mientras que a este sinvergüenza, pues, hay que meterlo preso para que recién se acuerde de que sus hijas comen, de que sus hijas están vivas. Pero lo alucinante de esta historia es de que pese a que ya estuvo nueve meses preso, nunca cambió, jamás cambió. En el próximo bloque ustedes conocerán la historia completa de Melissa, una historia que muchas de ustedes, mamás que me están viendo, deben estar viviendo en este momento. Volvemos con eso y con la familia de este sinvergüenza, una familia que lo apaña y lo defiende. Pero quiero decirles algo más, y es el compromiso que tenemos con ustedes y con las personas que vienen aquí al programa a pedir ayuda, como Rusmeri, la mujer que están viendo en este momento, esta mujer que hace cuatro meses estuvo aquí, seguro ya la están recordando, y estuvo aquí desesperada porque su ex la acosaba y la maltrataba, diciéndole frases humillantes como Serrana Inferior, entre otras cosas. Nosotros nunca, nunca dejamos las historias. Nosotros las seguimos hasta el final, y hoy Rusmeri va a estar aquí en el programa para contarnos cómo terminó su historia. Regresamos. ¿Cumpliste 18 años en mayo? ¿Te amo? No. Bueno, yo sí esperaba tu saludo, una llamada al menos. ¿Hace cuánto tiempo que no hablas conmigo? Continuamos con nuestra historia. Hace 20 años, Melisa conoció a Orlando Molina Quirós en una reunión de amigos en el distrito de Surquillo. Ambos iniciaron una relación, pero a los pocos meses, Melisa cuenta que Orlando empezó a mostrarse como un hombre agresivo, pero ella igual decidió continuar con la relación, porque como muchas mujeres, lamentablemente pensaba, pues, que en algún momento él iba a cambiar. Ambos tuvieron dos hijas, pero las agresiones, dice Melisa, que continuaban, y un día ella se entera de que el papá de sus dos hijos la engañaba con una mujer llamada Jessica, es lo que Melisa cuenta. Ella se separa, los años pasaron, y Melisa dice que a Orlando no le importaba pasarle una pensión de alimentos a sus dos hijas, o lo hacía cuando a él le provocaba. Melisa tenía que trabajar y cubrir los gastos, pero no le alcanzaba, y estaba cansada de pedirle a Orlando que se acuerde de sus hijas. Así que hace 15 años, imagínense ustedes, esta historia comienza hace 15 años, ella fue al primer juzgado de paz letrado de Surquillo, y lo demandó por alimentos, y la justicia decidió sentenciar a Orlando por devengados, es decir, por no pasarle a sus hijas durante 5 años, que no le pasaba, exactamente entre los años 2005 y el 2010, cuando sus hijas aún eran pequeñas. Obviamente a él no le importó, continuó con su vida, entonces, ¿qué hizo la justicia por irresponsable, sinvergüenza y mal padre? Lo mandó preso, lo mandó preso al penal San Jorge. Ahí estuvo Orlando nueve meses encerrado, en prisión, y salió porque pagó de los 14 mil soles que debía, solo 9 mil soles, pero pagó eso. Y lo demás se comprometió a pagarlo poco a poco. Y además de esto, él tenía que pagar mensualmente por sus dos hijas 275 soles. 275 soles por las dos. Una pensión francamente miserable, pero como él es más miserable aún, ni siquiera quiere cumplir con eso. Por eso se fue preso, porque las pensiones se fueron acumulando, y llegó a deberle a sus hijas 14 mil soles por todo el tiempo que no les había pasado. Pero uno pensaría, en lo que uno se imagina, que al salir de prisión, pues él aprendería la lección. Pero no, nunca aprendió. Este tipo se acordaba de sus hijas cuando le daba la gana. Los años fueron pasando, y las hijas de Melisa evidentemente fueron creciendo, y las necesidades, como ustedes muy bien saben, también. Así que nuevamente, cuando él, nuevamente él cumplía cuando le provocaba. Entonces, nuevamente, ¿Melisa qué hizo? Bueno, pues fue otra vez al primer juzgado de paz letrado de Surquillo. Regresó. Y sentenciaron a Orlando nuevamente por los años, ahora que no pasaba, entre el 2013 y el 2017. O sea, otra vez lo mismo, por no pasarle mensualmente una pensión a sus dos hijas. Melisa lleva casi 15 años. 15 años entre papeleos y juicios para que el papá de sus hijas entienda, entienda que tiene que cumplir con lo que ordena la ley. Pero, ¿qué pasa cuando Melisa va a buscarlo? Sale Jessica, la actual pareja de Orlando, y eso es lo que sucede. Pasada de la voz a Orlando, por favor. Quiero hablar con él. ¿Y por qué no puedo venir? ¿Por qué? Crábame. ¿Por qué? Yo no he venido a hacer escándalo, he venido a hablar con el padre de mis hijas. Yo no he venido a hablar contigo, he venido a hablar con el padre de mis hijas. La vez pasada he venido a gritar. No he venido a gritar. Acá ha venido a gritar, ha gritado tu cuñada y todos. Yo no he gritado, yo he venido a hablar con él. Le he venido a pedir a él, del padre de mis hijas. Escucha, Melisa. La vez pasada, no he gritado. ¿En qué forma? ¿En qué? ¿A qué hora he gritado? ¿A qué hora he gritado? ¿Qué? ¿Por pedir lo que es de mis hijas es gritar? Eso estaba gritando. No, dime, pero ¿por pedir? Mira, Jessica, yo he venido a hablar con el padre de mis hijas. ¿Ya? Porque no le da a mis hijas. Y cómo las trata a mis hijas. Y tú perfectamente lo sabes cómo las trata. ¿Ya? Y tú siendo madre y siendo mujer, sabes, sabes cómo lo trata él. Yo quiero que él me dé la cara. Porque él es el padre de mis hijas, que él venga. Y que me dé la cara. ¿Por qué? Porque no tiene nada que hablar contigo. ¿Por qué? ¿Entonces qué? Él es el papá de mis hijas. ¿No te das cuenta las cosas que pones, que te... ¿Qué, qué? Que te agrede verbalmente y todo eso. Entonces, ¿qué haces? Yo tengo que hablar con él. Porque es el padre de mis hijas. ¿Ya? Y tú sabes perfectamente cómo las trata. Así me grabes o no me grabes, Jessica. Porque esto de acá se va a hacer justicia. Y tú lo sabes, ¿verdad? Siendo mujer, y está viendo tú cómo te vas a una iglesia. No sé qué iglesia te dirás tú, pero no sabes cómo tú... Y lo tapas. Lo tapas. Lo tapas. Pónmela. 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 Dices que te agrede verbalmente. Ya, pónmela. Porque es el padre de mis hijas y tengo que venir a buscar, obviamente, porque mis hijas tienen que comer, tienen que estudiar mis hijas. ¿No? No, no, respóndeme, pues. ¿Por qué no me respondes? Si él no me deposita, no me pasa para mis hijas. Él tiene que pasarles. Es sus hijas. Son sus hijas. ¿Cómo tienen para comprarse el carro y te voy a poner a tu nombre? Si tú ni trabajas, ¿cómo te vas a comprar un carro? Dime tú. No trabajas. Demuéstralo, pues. Demuéstralo. Si es que trabajas. ¿Ya? Y así tienes para comprarse un carro y todavía todo lo que debe lo de vengados y no paga ni un solo que debe. ¿Tú sabes lo que él debe? Va bien tanto que le tapas, tanto que tú le estás tapando. Sí, eso es lo que va a pasar. Porque mira, no sé qué palabra de Dios haces tú. No sé qué palabra de Dios haces tú. No sé de qué estás disfrazada. No sé de qué estás disfrazada. ¿Ya? Que salga él, que me dé cara. Que me salga él y me dé cara. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no tapas? ¿Por qué no cubres? ¿Por qué no cubres? Dime. Tú te metiste con él sabido que tenía dos hijas. Te metiste con él, ¿no? Así. Entonces, él aconsejale. Aconsejale que sea responsable con sus hijas. Aconsejale. Aconsejale. Que el lujo, tú te das el lujo de estar en la parte de mis hijas, comprar dulce de carne mientras que no le da de comer. Andrea quiere estudiar. Mi hija también tiene que comer. Así como tu hijo come, mis hijas comen. ¿Ya? Y él tiene que darle a sus hijas. Graba todo lo que quieras, grábalo. Grábalo y muéstralo. Y si quieres poner denuncia, ponlo. Vamos a ver quién va a denunciar a quién. Vamos a ver. Ya que él salga y me dé cara. ¿Por qué no sale y me da cara? ¿Por qué no sale y me da cara? Te metiste con él con dos hijas, ¿no? Te metiste, ¿no? Estamos hablando de que tú estés viniendo a mi casa a incomodar a mi amigo. No, a incomodarte a ti. Que él salga y que sea hombre. Que no sea cobarde y se esconda bajo tus faldas o bajo tu puerta. Que salga. ¿Por qué no me sale y me da cara? ¿Por qué no salga? Que salga. Que salga y me dé cara. Que salga. ¿Ya? ¿Ya? A molestar, a pararte aquí. ¿Ya? ¿Está bien? A hostilarnos, a perseguirnos. ¿Cuál es esto? Sí, es igual que la mamá. Vamos a ver. Vengo a reclamar lo justo de mis hijas. ¿Ya? Vengo a reclamar lo que es de sus hijas. ¿Por qué tan cobarde? Es cobarde, pues. Y esta que lo cubre. Porque ella lo está cubriendo. Lo cubre. Toda la vida me ha pegado. Toda la vida me ha humillado. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Y yo vengo a reclamar lo justo de mis hijas. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver. Porque por ti él no le da a mis hijas. Por ti no le da a mis hijas. Con la cara que no matas ni una mosca, dice que no sabes nada, ¿no? Es un cobarde, es. Eso es lo que me pasa. Es un cobarde. Quiero contarles que este tipo llamado Orlando Molina Muñoz, el que están viendo, es tan cobarde, pero tan cobarde, que esperó a que se vaya la mamá de sus dos hijas para recién salir de su casa. Ahí lo están viendo ustedes. Cómo está ahí en el balcón, en esta suerte de balcón, por la ventana y cómo empieza a tantear la zona, ¿no? Para asegurarse de que Melisa ya no esté ahí. Que la mamá de sus hijas se haya ido. Él se esconde y es protegido por su familia. Esa es la verdad. La hermana, el hermano, la cuñada y la pareja. La pareja de Orlando. ¿Qué hacen todos ellos? Terminan dando la cara por este irresponsable que se acuerda cuando le da la gana que tiene dos hijas. En el próximo bloque ustedes van a ver a la familia de este sinvergüenza. Van a ver cómo lo defienden. Y le dicen a Melisa que si quiere, pues, que lo demande. Pues así le dicen. Que vaya al juzgado, a la fiscalía. Incluso la hermana de este tipo, una mujer llamada Alicia, ahí le están mirando, le dice que no le va a dar. Porque ella lo dice, así dice. No te va a dar porque yo lo digo. Y que las hijas de Melisa, o sea, su sobrina, piña, pues, que se mueran de hambre. Así dice, que se mueran de hambre. Y antes de continuar con nuestra historia, yo quiero contarles lo que ustedes van a poder ver mañana en Andrea. Vamos a ver el caso de Liliana. Una mujer que sueña con volver a ver a su hijo, pero para hacerlo, ella tiene que revelar un oscuro secreto que la tiene atrapada. Un secreto que se lo va a confesar al mundo y a su madre, sobre todo. ¿En qué trabaja? Mañana en Andrea. ¿Puedes decirle, Liliana, a tu mamá, el secreto que tú has querido revelar el día de hoy? Por primera vez, Liliana va a confesarle a su madre el trabajo que realiza y que la tiene atrapada. El secreto que yo tengo es... Su más grande secreto fue revelado porque sueña con volver a ver a su hijo. Por favor, no solo verlo. Permíteme un minuto. No soy una buena madre para él. Es cierto. Si siquiera mereces acercarte a él. El secreto y la verdad de Liliana. Mañana a las 8 y 30 en ATV. ¿Podrá Liliana volver a ver a su hijo? Eso lo vamos a saber mañana en Andrea. Ustedes ya saben, a las 8 y media de la noche, por supuesto, por ATV. Ahora sí, continuamos con nuestra historia. Esta historia es realmente indignante porque, honestamente, no logro entender lo siguiente. Si terminas en prisión por nueve meses a preso porque no le pasaste una pensión de alimentos a tus dos hijas y la idea es que la ley te castigue para que aprendas y no continúes siendo un mal padre, no entiendo de verdad cómo así sales de la cárcel más sinvergüenza que nunca. O sea, sigue es igual, de irresponsable. Esto sucedió con este padre irresponsable llamado Orlando Molina Quirós, que por cierto podría irse nuevamente a la cárcel porque Melisa, su expareja, la mamá de sus dos hijas, tuvo que denunciarlo otra vez. Porque resulta que al salir de la prisión siguió igual. Entonces, ¿qué pasó? Se le acumuló nuevamente el dinero que no pasaba, o sea, los de vengados. Melisa, quiero decirles que trabaja, ella se saca la mugre, trabaja de lunes a viernes haciendo limpieza en una empresa y los fines de semana vende comida, pero no le alcanza para mantener a sus dos hijas y menos para cumplir el sueño de su hija mayor, la que acaba de cumplir 18 años, cuyo sueño es culminar, terminar sus estudios de cosmetología. Pero quiero decirles que más que un sueño es un derecho, porque la ley dice que así la hija sea mayor de edad, el papá debe pagarle los estudios, si demuestra que la hija está estudiando y en este caso está demostrado. Quiero que ustedes vean y conozcan a la familia Molina Quirós del distrito de Surquillo. Luego de ver esta familia vamos a entender, vamos a entender, ¿por qué pues Orlando Molina es un sinvergüenza mal padre? ¿Qué sucede ahora? Que van a ver ustedes, Melisa va a la casa a buscar al papá de sus dos hijas y miren ustedes cómo la familia de Orlando Molina lo defiende, lo apañan, lo apañan. La que aquí sobresale, por defender lo indefendible, es Alicia, la hermana de Orlando, la que dice que no le importa que las hijas de Melisa, o sea sus sobrinas, se mueran de hambre. Así dice, escuchen. ¿Pero quién está perturbando de mi hija? Mira a ver, tú bueno, vengo a buscar al papá de mis hijas, ¿ya? Ah, ahora el papá de tus hijas. Que él tiene que darle a sus hijas. Ah, ¿sí? Que él tiene que darle a sus hijas. Ay, ya. ¿Tú tienes por qué ver? Sí, me meto. No, vengo a ver. ¿Por qué me meto? Porque eres una c******a. ¿Qué? ¿Qué viene esa c******a acá, mi hermano? Vengo a reclamarle su derecho de mis hijas. No, dice que nunca le ha dado. No, dice que nunca le ha dado. ¿Tú por qué te metes? Me meto porque es mi hermano, ¿ya? Porque eres una ambiciosa. Trabaja, pe*****a. ¿Qué? Pero él tiene que darle a sus hijas. ¿Y no le das? Si la que deposita soy yo. ¿Estás segura? Yo deposito. ¿Estás segura? Yo deposito los vouchers. ¿Estás segura? Tu propia hija ha llamado a mi casa a pedir disculpas. ¿Tú qué? Si tu propia hija ha llamado a mi casa a pedir disculpas, que se ha dado cuenta. Sí, tía, es verdad. Lo que pasa es que no nos sabía. ¿Quieres que llame a tu hija? Llámala. Ya. Llámala. Quiero que la llames. Ya la voy a llamar. No te dejes problemas o no, no, porque peor va a ser. ¿Problema por qué? ¿Cómo te llenaste la boca en decir que me valió? Yo vengo a buscar al papá de mi hija. Mi hermano no va a salir. ¿Papá de mis hijas? Ah, no es el papá. Ahora dice. ¿No es el papá? Ahora dice. ¿No es el papá? Ahora dice. ¿No es el papá? Mira, ¿por qué no te vas? Ya. No quiero que venga a casa de por qué, porque acá está mi sobrino. Y punto. Que él salga. No va a salir. No va a salir. Porque no quiero yo. Sí, es cobarde. Sí, es cobarde. Porque no quiero que se manchen las manos contigo. Ah, ¿no qué? No quiero que se desgrase la vida contigo, porque tú no vales la pena. Ay, ¿ya? ¿Qué te golpeas el pecho ahora? ¿Qué quieres? Espérate. ¡Adiós, clamarle! ¡Adiós, clamarle! ¡Adiós, clamarle! ¡Se levanta denuncia! ¡Si te está acostumbrada de eso! No le da a sus hijas. No le va a dar tampoco. Ah, no le va a dar. Ah, ¿por qué tú lo dices? Porque yo lo digo. Ah, no le va a dar. Así como yo en el hambre, así que... Que se mueran de hambre. Que se mueran de hambre. ¡Tú no eres mamá! ¡No, no soy mamá! ¡No eres mamá! ¡No soy! ¡Tú sí eres mamá! ¡Yo sí soy mamá! Anda denunciando al juzgado, anda a fiscalía, sácale 13 mil, 15 mil soles. ¡Ya! ¿Qué chingas haces acá? Yo quiero que él bajen... ¡No te va a dar ni un sol! ¡Anda, no le va a dar! ¡Y no va a bajar! ¡Porque yo lo digo! Tú eres la justicia. Sí, yo, sí, sí. ¿Qué? ¿Quieres plata? ¿Quieres? ¡Para a sus hijas! ¡No te va a dar ni un sol! A los pocos minutos saldría de la casa Pablo, el hermano de Orlando. ¡Lárgate! Todo lo que hay... ¿Vemos reclamar a Orlando y a sus hijas? ¿Y cómo ha tratado a sus hijas? No, pero vamos con ella. Ella ha venido de frente al atacarme. Ella ha venido de frente al atacarme. ¡Hablame feo! ¿Qué así haremos tratado cuando viví en la casa? Mi hija pasó con pericia. Mira, si quieres hacer algo, ándale a la comisionera. Yo he ido al juzgado y ya he anunciado que tu hermano se burla, no paga. Mi hija tiene que estudiar. Mi hija está mal y tiene que estudiar. Ya, pero mamá la voz, Luis. ¿De qué león de la voz? Es que no. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Conversar? ¿Quieres pedirle qué quieres? Quiero conversar. Vamos a conversar. Pero vamos a ella, ¿cómo ha venido? Ya, pero ya. Comérate conmigo, vamos a conversar conmigo ya. ¿Cómo ella ha venido? Ya, ya está bien. Yo vengo a reclamar a lo que es. Reclama. Ese día... Me escucha. Ese día que mi hija se ha ido de mi... Han contado a ti cuando se la han llevado a ellas. Tu mamá es una pollería y le has dicho al mismo Orlando que no siente ni sentimiento consiguiendo la silla y no le va a dar. Es injusto que mi hija vaya al psicólogo y cómo la va a atracado. Y tú lo sabes, Alicia. ¿Cómo se ha estado a mi hija? Orlando, Orlando, no, 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 no. ¿Te metiste? ¿Te metiste? ¿Cómo trae? ¿Ahora vienes a llorar? Yo no lloro, yo no lloro. ¿Y cómo hablas? ¿Cómo tú hablas? No, yo te digo a tu hija, aunque así a la hora, que me odien. Esa es la boca, mi hija. ¿Somos mayores? ¿Somos grandes? Claro. Somos mayores, pero yo vengo a reclamar lo justo porque él es el papá de mis hijas. Está bien. Porque él es el papá de mis hijas. Por eso es. Yo le he puesto. No, porque yo he venido a reclamarle que él tiene que darle a sus hijas. No cumple con el juzgado. Hay una orden judicial. Hay una orden judicial que se puede ir preso. Y tiene que proceder que proceda. Y si se va a ir preso, ¿a qué vienes entonces? Que se vaya preso. Pero que vamos a él que no cumple. Saben que el juzgado se demora y peor lo hace. ¿Estás procediendo de esa manera? ¿Tú crees que el hombre te va a pasar así? Él no te va a pasar. Vienes a hacer problemas. ¿Estándolo? No vamos a sacar nada de eso. ¿Por qué él no da la cara? Él tiene que dar la cara porque él llama a toda su familia. ¿Por qué él llama a toda su familia? ¿Por qué él no da la cara? Porque él es el papá de mis hijas. Y él tiene que darle a sus hijas. Vamos a él. Y vamos todo como tú hablas. Siendo tu madre. Siendo tu madre. Pero todo en este mundo se pasa. ¿Por qué no se te prende, mi hermano? ¿Por qué? Tú eres irresponsable. No pensaste. Tú eres irresponsable. Yo voy a hacer c****** contigo y con tu hija. No, 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 no. Ah, con mi hija también va a hacer c******. Ah, con mi hija también va a hacer c******. Siendo tu madre. Siendo tu madre. Siendo tu madre. Siendo tu madre. ¿Ya? Yo vengo a reclamarlo justo para mis hijas. Yo vengo a reclamarlo justo para mis hijas. No, 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 no. No, 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 no. Tú siendo padre, ¿cómo vas a previsir que un padre trate así a su hija? No la quiere, que no la quiere. No siente sentimiento. Escúchame una cosa. ¿Cómo se siente cuando está preso? ¿Cómo se siente cuando está preso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué daño? Si yo reclamé. Si él no le daba. En 2005 no le daba como cinco años. No me daba. No me daba. Como yo pasaba con la calle con su mujer. Ni siquiera reconocía a sus hijas. ¿Tú todavía cómo estás locando? ¿Tú sabes cómo estás locando? Tú psicológicamente. ¿Tú sabes cómo no lo puedo? Tú no lo vas a prestar con mi cariño, amor a sus hijas. Pero ya tiene que nacerla a él. ¿No entiendes? No tiene nada que ver sus hijos. Porque si él no tiene problemas conmigo, no con sus hijas. Y todavía tiene la conciencia de comprarse un carro. Y no tiene para darle de comer a sus hijas. Y no tiene para darle de comer a sus hijas. ¿Por qué te duele? Y no tiene. Eres insolidio. Porque estás impendiendo. ¿Por qué es infeliz? No lo creas y deja de hacer. Yo les quiero reclamar. Pero si ya lo denunciaste. Ya lo denunciaste. Yo les quiero reclamar. Pero ya lo denunciaste. Pero ya lo denunciaste. No, porque hables tontería. No va a entrar más. Más la liga es el fuego. Y aquí te procede como que te proceda. No me hace. Porque sea denunciado. Eso te procede nada más. No me quieren hacer escándalo acá. No me voy a sacar nada así. No te digo. Pero que sea responsable. ¿Tú eres papá? Tienes que procede como tienes que proceder nada más. ¿Cuántos tiempos se provee nada más? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Tus sobrinas tienen que cumbiar? Te entiendo, te entiendo. ¿Tienen que cumbiar? ¿Tú quieres que yo aguantarte? Está bien. ¿Tú también cómo haces? ¿Cómo he dicho que? Todo daño en mi familia. Pero yo solamente reclamé. Y la justicia actuó. La justicia hizo hacer daño porque se fue. Pero así que caso yo lo metí. Lo metí en la justicia preso. Yo no lo metí preso. No es más, más, más. No es más, más. Tiene dolor justo para sus hijas. No les pasa a sus hijas. Mi hija no puede estudiar. No puede estudiar. La han sacado del instituto. Pero sí te pasa tu mensualidad. No te pasa tu mensualidad. ¿Qué pasa? No pasa. Felicia, déjame hablar conmigo. Porque yo contigo yo no puedo hablar. No, ¿sabes por qué? Hola, Valeria, ¿qué hemos venido? Porque yo he dicho todo lo que has hecho con mi hermano. Todo lo que has evitado. Yo he hecho justicia. Justicia. Y si yo no le he metido preso a lo que ha metido, le he justificado porque no le daba de comida a mi hija. ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras? Dijiste que mi hermano te hizo el hijo y nunca más supiste de nuestra familia. ¿Fue verdad? Bueno, bueno. Y ahora es tu versión tuya. ¿Ahora qué vienes a reclamar? ¿No te he depositado este mes? No, no deposita. No paga tampoco los de vengados. No paga. Yo soy la que voy a depositar. Ha depositado recién 500 soles. Oye, no seas desgraciada porque la que te deposita soy yo. Sí, está suave. Mi nombre. Yo estoy en el juzgado. Te saco los vouchers. Sácame, sácame. Te saco todos los vouchers. Vamos al banco. Vamos todos los vouchers. Vamos a enviar. Papeles manda. Papeles manda. Ya, ya, ya. Papeles manda. Papeles manda. Ya, ya. Procede. Acá no vas a sacar nada. O sea, él está perdido. Tú dices. Yo le he venido a reclamar a él. A él le he venido a reclamar. Yo sé que él está arriba. Mira de arriba. Como tú, porque eso es de... Él tiene que bajar y explotar porque él es el padre de mi hija. Yo le he hecho con la hija. Resolvamos juntos los conflictos cotidianos que tanto nos agudian. Andrea, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche en ATV. Pero aunque no lo crean, ustedes aún no han visto nada. Tienen que ver cómo esta familia sigue defendiendo lo indefendible. Regresamos con eso. Muchas veces he leído los comentarios que me escriben en las redes sociales cuando les contamos historias como estas, ¿no? Sobre mamás que luchan por la pensión de alimentos para sus hijos. Y debo decirles algo. Que algunos de estos comentarios son realmente lamentables. Porque hay mujeres que comentan cosas como, por ejemplo, ¿por qué le pide dinero al papá de sus hijos? Eso dicen. O también dicen, deja de andar mendigándole a ese hombre dinero. Que sola saque adelante a sus hijos. Eso dicen. Y aquí, honestamente, no se trata de ser la madre heroína. Respeto muchísimo a las mujeres que se quedaron solas y sacaron adelante a sus hijos. Las respeto mucho. Pero en este caso, el papá está vivo. No está muerto. Él está vivo. Y se trata de los derechos y de la dignidad, sobre todo, de los hijos. Porque no se trata de dinero. Se trata de responsabilidad. Es decir, de saber que si te acuestas con una mujer y tienen hijos, tienes que contribuir con la pensión. Así como la mamá lo hace. Porque cuando un padre no le pasa la pensión a su hijo, es la madre la que asume todo. Absolutamente todo. Y la ley dice que la responsabilidad es compartida. Es decir, mamá y papá. Y acá, en esta historia, solo la mamá carga con todo el peso económico y emocional, además. Pero lamentablemente, la ley no te puede obligar a querer a tus hijos. Y asumo yo que este hombre, que están viendo ustedes, no ama a sus hijas. Porque un padre que ama a sus hijas se preocupa por ellas. Le quiere dar lo mejor. Le quiere dar hasta lo que no tiene. Quiere que no le falte nada. Por eso, este tipo, hace seis años, estuvo preso nueve meses. Pero parece, pues, que para él este tiempo, que pasó en prisión, no ha sido suficiente. Porque sigue actuando de la misma manera. Y la verdad es que Melissa ya está cansada. Está harta de estar en un juicio desde hace 15 años. 15 años luchando en un proceso por sus hijas. Por eso vino aquí al programa. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que la familia del papá de sus hijas lo apaña, lo encubre, lo defiende, en lugar de decirle, oye, Orlando, cumple con tus hijas. Oye, Orlando, soy un papá responsable. Oye, Orlando, si no te alcanza, trabaja más, pues. Pese a que lo que tiene que pasar, disculpen, pero para mantener a sus dos hijas, disculpen, es realmente una miseria. Aunque según Melissa, él tiene plata. Según Melissa, él se acaba de comprar un carro. Miren ustedes lo que sucede ahora. Y todavía tiene una conciencia de comprar ese carro. Y su hija no come. Y todavía no, su hija no come. Y el carro del empleador que tenemos. Y a ti que te cuanta. No, yo sé. Está el nombre de ella. Yo sé ya de todo. Está bien, está bien informada. Está bien, bien. Te dime, si no trabaja el hombre, ¿qué va a pasar? Peor no te pasa nada, peor. Si no pasa, peor no pasa. Mira, no pagan lo que ya el juez ordenó, los 14 mil y no pagan. Se burla. Espera que se está esperando y se preso de nuevo. Se está esperando y se preso de nuevo. Se está esperando y se preso de nuevo. Pero ¿por qué reniegas? Si tú te ayudas a hacer justicia. No, no pasa. No pasa lo de vengados ni la mención de su pensión. No pasa, no pasa. Ni un mes que ha pasado. No pasa. ¿Te está consiguiendo? Váyanse. Mira, váyanse al Banco de la Nación y saquen un reporte. ¿Tú a dónde le deposites? En el Banco de la Nación. Saquen el reporte. Yo porque tengo que mentir. Pero hubiera mentir. No, pero yo ¿para qué voy a mentir? Vayan a salvar con la Nación, que cualquiera puede ir. Este proceso se demora, pues se burla. Por eso se burla. Por eso se burla. Escucharon ustedes lo que dijo la cuñada de ese sinvergüenza, ¿no? Escucharon lo que le dijo a Melisa. ¿Qué es lo que le dice? Le va a llegar una notificación del Poder Judicial. Y ahí Orlando se va a presentar. Eso es lo que le dice. Cuando lo citen. Cuando lo notifiquen. Bueno, este tipo tenía que presentarse el 15 de agosto ante la Fiscalía Provincial Penal de Lima. Se tenía que presentar hace tres días. Aquí está el documento de la notificación. Ustedes lo están viendo. ¿Y qué creen que sucedió? No fue. No le dio la gana de ir. No se apareció. No se presentó ante la Fiscalía. O sea, no le interesa nada. Entonces la investigadora del programa que hizo lo llamó. Lo llamó como corresponde a pedirle una entrevista para este programa. Y esto fue lo que él respondió. Señorita, miren, yo le voy a decir una cosita nada más. Mira, todo eso se está llevando judicialmente. La señora es mentirosa. ¿Entiendes? Y la señora, lo que ella busca es molestarme a mí, molestar mi tranquilidad. ¿Entiendes, señorita? Yo no tengo nada que hablar con usted ni con nadie. Porque todo este tema se está llevando judicialmente. Por favor, yo le pediría, por favor, que no vaya a mi domicilio. No me llame. Yo no voy a hacer descargo de nada. Porque a mí no me interesa. ¿Entiendes? Permítame, por favor, caballero, decirle lo que quiere. No me interese. ¿Entiendes? ¿Me puede escuchar, por favor? No, es que estoy trabajando. No la puedo atender en estos momentos. Yo solamente le pido que no me llame, no da paso a personas que sinceramente son mentirosas. Bueno, ya están conmigo, Melisa. Está la señora Julia, que es la mamá de Melisa. Y está Andrea, que es la hija de Melisa. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Hola, Andrea. Gracias por venir. Quédense aquí, por favor. Aquí. 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 A ver, qué complicada es esta situación. Tu hija tiene 18 años. Llevas más o menos 15 años en este proceso. 15 años. O sea, desde que Andrea tenía 3 años, 4 años. Es increíble que en un lugar donde existan las leyes, porque además han metido preso al papá de tus hijas, y resulta que sigue actuando igual. ¿Cuál es la sensación que tú tienes, Andrea? Bueno, de que de verdad me duele todo esto, que él, siendo mi padre, actúe de esa manera. De que hable de esa manera, de que también falta respeto a mi hermana, a mí. ¿Qué te ha dicho? Bueno, la última vez que yo lo vi fue en enero, ¿no? Bueno, me fuimos a comer y, o sea, me habló mal. Me dijo que me vaya, de que no me quería, de que todo lo... Que él tenía muchos papeles, de que me podía dar, mostrar. Y hasta el día de hoy no me muestra nada, diciendo lo contrario. ¿Papeles de qué? De depósitos, de que él sí cumple, de que mi mamá es una mentirosa. Y hasta el día de hoy no me muestra nada, no me muestra nada. Y lo único que me dijo es que me vaya, simplemente porque... ¿Que te vayas? Sí, porque yo vivía con él, con su mamá. ¿Tú has vivido con él siete meses? Sí, con el año pasado. Con él no, con la abuela. Con tu abuela paterna. Con mayo hasta diciembre, hasta enero. ¿Y por qué vivió con él? Se fue con él. Bueno, con tu abuela en realidad. Con su abuela. ¿Por qué se fue Andrea a vivir siete meses con la abuela paterna? El año pasado tuve un conflicto con Andrea. ¿Ya? Y en casa, como todo en casa. Y ella como... Estábamos en casa y ella me dice, mamá, necesito para mis estudios, necesito para mis materiales. Entonces ella me dice, mamá, está depositada, dice mi papá. Y yo le dije, no va a depositar, había cero en la cuenta. Él lo había hecho en la noche, 160 soles. Y ella me dijo, estábamos discutiendo. Y él dijo, ya me voy con mi papá. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Te vas a ir con tu papá? Y me dice, sí, ya. Entonces, anda, le dije, anda. Y para que ahora se haga responsable. Entonces él vino, vino con la hermana, vino con el cuñado, a insultarme, a decirme un montón de sandeces. Discutimos, tuvimos un conflicto hasta que llegamos a la comisaría de Surquillo. Y en la comisaría de Surquillo él aprovechó, puso una denuncia. Ella no podía poner la denuncia porque era menor de edad. Tenía 17 años. Entonces él aprovechó y puso la denuncia y puso lo que él quiso poner. Que yo la había votado, que este, que este, un montón de cosas. ¿Te votó tu mamá? ¿Te votó? No, no necesariamente, pero sí tuve un problema con ella. Claro, la típica de la adolescente rebelde, de las peleas que sucede muchas veces en la casa. Como estaba discutiendo con mi papá, me sentí incómoda, entonces decidí irme. Y eso te iba a preguntar. Tienes 18 años, pero eso no significa que no te duelan las cosas que pasan. Porque creo que a ninguna hija y a ningún hijo le gustaría estar metido en un conflicto entre papás. Sobre todo en una situación en la que, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Él en algún momento tú sientes que al verte, igual es como si tú representaras a tu mamá? Es decir, que se la agarra contigo. Sí, porque siempre me lo dice, eres igual que tu madre, físicamente o en mi manera de ser. Entonces yo pienso que es por eso, o sea, que si él no cumple, por molestar a ella, a mi mamá, no a nosotras, ¿no? Porque si no quisiera, así los problemas que haya, no da, no hay ningún problema. ¿Cómo te gustaría que sea tu papá? Bueno, que me gustaría que sea cariñoso conmigo, que sea responsable conmigo, de que no me trate mal. O sea, yo tampoco, si en realidad, como él dice, no me quiere, entonces, que hay un respeto, al menos que soy su hija. ¿Quién te ha dicho que él no te quiere? Él, él mismo me lo dijo. ¿Quién te lo dijo? Por eso que yo me fui de ahí, porque fuimos a comer una pollería. Fue en enero, porque había discutido con él, porque llegó un papel, que tenía que pagar un monto de 13 mil soles. Y como que me echó la culpa a mí, porque no le dije nada a ella, que porque no le digo que deje de molestar y tanta cosa. Como echándome la culpa a mí, si es que se va a preso o no. ¿Te lo ha dicho? Sí. ¿Qué te dice? Prácticamente, y él me dijo que yo a ti te voy a mostrar todos los papeles, te los voy a tirar hasta por la cabeza, me dijo así. Yo lo estaba escuchando, me decía así, y estando presente su mamá y su hermana, y no dijeron nada. Y seguíamos así hablando, y a las finales me dijo, yo le estaba respondiendo, dándole mi opinión. Lo único que me decía, a mí tu opinión no me interesa. ¿Qué opinión le dabas? ¿Qué le decías? O sea, que estaba mal, que él se exprese así. O sea, no solamente soy yo, es mi hermana, tengo una hermana de 14 años también, que está en el colegio ahorita, pero uno va creciendo y los gastos son mayores, no es menor, más bien suben los gastos. Yo tampoco pido que él me mantenga toda la vida, pero al menos que haya un respeto. Que haya un respeto y prácticamente eso, o sea, me trató como si yo siendo su hija, no le importo. ¿Qué te dijo al final? A las finales me dijo, porque yo sí me puse mal, me puse a llorar todo, porque seguía así, entonces... Me dijo, bueno, así su palabra exacta, yo a la firme yo no las quiero. ¿Así dijo? Así dijo. Y yo ahí me agaché la cabeza y me puse a llorar y nos fuimos, nos fuimos. Entonces yo le dije a mi abuela, ¿sabes qué? Vamos. Unamos y de ahí, era de noche obviamente, y él me dijo que me vaya a mi casa, que me vaya con mi mamá. Ya te dije que ya te largas con tu mamá. Le dije, sí, lo voy a hacer, pero no ahorita, porque tampoco me voy a exponer. Y me fui al día siguiente, que fue el 4 de enero, exactamente, yo me acuerdo, me fui a la casa de mi mamá. Cuando tu papá salió del penal, ¿cómo fue la actitud que tuvo contigo? Es que yo en realidad era más chica ahí, no sabía, no estaba al tanto, era una niña. ¿Ya? Entonces yo no sabía, o sea, sí sabía que estaba preso y... ¿Tú sabías por qué estaba preso? Sí, obviamente, por alimento. ¿Y tú qué pensaste ahí? Bueno, ahí era una niña, no tenía nada, ¿no? Pero ahora que ya estoy grande, o sea, obviamente que es feo que tu papá se vaya por eso, ¿no? Claro. Que por no darle a sus hijas. Él tiene otro hijo aparte, yo lo entiendo también, pero nosotras también somos sus hijas. Y no tiene que dar también. ¿Tú amas a tu papá? Sí, obviamente yo lo quiero, pero son sus actitudes de repente de que yo hace que uno se aleje. Yo lo quiero, yo no lo odio ni nada, porque bien, bueno, malo, sí, me ha dado, me ha, ¿cómo se llama? Me ha pagado, o sea, me ha ayudado a pagar mi instituto. Normal, yo lo agradezco. Pero demuestra otra cosa con sus acciones, y eso habla mucho de él. ¿De qué sirve darte dinero si no respetas a tu hija? Yo prefiero que me respete a que no me dé dinero, bueno, si es así. Pero al final es obligación como padre. Él lo que dice solamente, el día que cumple 18 años ya hay nada más. Ahora va a ser con tu hermana. Yo acabo de cumplir 18 años en mayo, este mayo. O sea, tampoco lo voy a tener todo ahora. No tengo ni trabajo, estoy estudiando. Cumpliste 18 años en mayo. Un día importante, porque son 18 años y eres mayor de edad. ¿Te llamó? No. No me llamó. Yo le festeje su cumpleaños. No la llamó. ¿No te llamó? No. Ni una llamada de él, ni de la familia, ni nada. El único que me saludó fue su hermano, mi tío. Sí, él sí me saludó. ¿Y le preguntaste por qué mi papá no me llamó? No, simplemente le dije gracias, nada más. Porque yo tampoco voy a exigir que me salude si es que no quiere, ¿no? Pero solo me saludó él, mi abuela y mi abuelo, nada más. Pero él no. Yo sí esperaba su saludo al menos. Una llamada al menos. Pero... ¿Hace cuánto tiempo que no hablas con él? Desde febrero. ¿Lo vi? Sí. ¿Quisieras decirle algo? Bueno, papá, simplemente yo pido respeto. Nada más. Yo sé que puedo salir adelante sola. Sé que porque... Yo sé que puedo salir adelante sola. Pero simplemente yo pido respeto. Nada más. Para mi hermana también. Nada más. Es difícil estar en esta situación, Andrea, porque igual debe ser terrible que... Saber que tu papá está denunciado por alimentos. Alimentos significa que no eres responsable como papá. No se trata de simplemente dinero. El tema no es dinero. El tema es responsabilidad. Por eso hay una ley que protege a los niños. Y que protege también a personas como tú de 18 años. Hay gente que lamentablemente no está enterada y que cree que no... Que ya tienes 18 años y ya chao, no hay ninguna responsabilidad. Pero sí, él tiene que pagarte los estudios. La ley dice, si tú estás estudiando y si tú demuestras que estás estudiando, Él tiene que pagarte los estudios. Es su obligación. No es mendigar. No es pedir. Y si se fue preso, no se fue preso porque tu mamá lo envió. Ni siquiera se fue preso, mira, porque el juez lo envió. Se fue preso porque finalmente no hizo caso a las miles de oportunidades que le dieron. O sea, tú no te vas preso porque uno quiere, es por tu irresponsabilidad. ¿Te ha dicho tu mamá me metió preso alguna vez? Sí, o sea, me decía, por la culpa de tu mamá he estado preso. Tú no sabes cómo ha estado mi mamá, o sea, mi abuela, llorando. Está bien. ¿Y cómo estuvieron tus hijas? Yo siempre le digo eso. Él siempre le molesta que yo le diga las cosas como son. Siempre le molesta, siempre quiere tener la razón. Y no es así, pues, o sea, uno también tiene su opinión y mucho menos que sea su propia hija quien le diga que está equivocado. Tú no has hablado con tu papá desde febrero. El año pasado, ¿cuántas veces lo has visto? Siempre, o sea, sí, sí, va a la casa de mi abuela. Pero él te llama constantemente, te busca. Sí, mi mamá, sí, salíamos. Salíamos a comer con mi hermano. Tú le has dicho, papá, yo quiero terminar mi carrera de cometología, quiero terminar lo que estoy estudiando y no puedo porque no le alcanza a mi mamá. Sí, él sabe que yo he estado estudiando. Por eso, y que no, tú le has dicho, papá, necesito que me pagues mi carrera. Es que en realidad lo estaba haciendo porque íbamos en un acuerdo con mi mamá y él. ¿Cuándo? Yo comencé el año pasado, en febrero. ¿Y hasta cuándo cumplió ese acuerdo? Hasta noviembre. ¿Y de ahí qué pasó? De ahí nada. ¿Pero no le dijiste, oye, papá, quedamos en un acuerdo y quiere estar pasando? Encima, encima me bloqueó del WhatsApp. Lo que más me molesta es que sí tenga para un carro, que se paga mensualmente y no tenga para pasarnos a nosotros. Cuando se fue preso, depositó 10 mil soles, si no me equivoco. 9 mil. Otra, otra le dije a mi hermana. ¿La otra? Sí. Entonces yo le dije, bueno, no me preocupo porque al final si no me vas a dar nada, trabajaré y voy a decir algún día, soy lo que soy por mí, no por ti. Está con nosotros, precisamente para poder terminar con esta historia, el doctor Roberto Miranda. Pase, doctor, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches, Andrea. Doctor Miranda, cuando uno va preso por no pasar una pensión de alimentos durante nueve meses como Orlando, el papá de Andrea, uno imagina que vas a seguir pasando, que a partir de ahora vas a cumplir. Porque precisamente te mandan preso como diciéndote, ojo, mira lo que te pasa. Si lo vuelves a hacer, regresas otra vez a prisión. ¿Por qué está libre si está haciendo lo mismo? Bueno, ya tiene hasta tres liquidaciones pendientes y enciernes. Lo que ocurre es que su delito cometido por un periodo de deuda alimenticia no va a coincidir con el periodo de cinco años de reincidencia. Por ende, tenemos que apurar estas liquidaciones pendientes para los efectos de que pueda pasar nuevamente al Ministerio Público, como en este momento ya tiene una liquidación, para los efectos de que al momento que pase... O sea, lo que no ha pasado. Así es. O sea, es como una deuda. Es una deuda de vengada que se acumula a la primera que tuvo él en calidad ya de detenido. Claro, por la que lo mandan preso hace seis años. Va a haber una referencia, una especie de reincidencia que podría provocarle ya una sentencia condenatoria efectiva. ¿De cuántos años? Porque si ya se fue nueve años, perdón, nueve meses y le dieron cuántos años. Le dieron tres años y lo bajaron a dos años y se quedó como seis a siete meses. Entonces, ahora... Pena efectiva sería hasta de tres años de pena privativa de libertad, que es la sanción máxima que... O sea, sería peor todavía. Sería peor. Ahí sí se puede ir ya tres años y no meses. Sería peor porque él es un deudor reincidente, es un deudor crónico, es un deudor pues empedernido y además, como sabemos, la Constitución reconoce que este tipo de deudas sí lleva a la prisión. No hay prisión por deudas, pero la deuda alimenticia lleva a la prisión. Pero él parece que no entiende, ¿no? Ahora, él ha estado mostrando, yo sé que él, que algunas veces a ti te ha pasado, a veces sí, a veces no. Sí. A lo que voy es que él lo que viene pagando es el monto de la deuda. Es decir, él sigue como atrasado, no sé si ustedes me entienden. Sigue atrasado y va pagando la deuda, pero no paga el monto que le corresponde este mes. Una cosa es la deuda y otra cosa es la pensión mensual. Entonces, ¿el qué hace? Él, a veces sí, a veces no, pasa, deposita la deuda que debe, parte de esa deuda, pero no deposita el monto asignado por el juez. Entonces, como no deposita, se le va acumulando. Y otra vez seguimos en lo mismo. Es decir, se podría ir preso ya, porque lo han notificado hace tres días y resulta que el señor tampoco ha ido. O sea, no le interesa a nadie. Es un abogado, tengo entendido. Así es. Yo lo que espero es ya que el Ministerio Público formule cargos ante el juez para un juicio por flagrancia y de esta manera se dicte una sentencia efectiva y condenatoria. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Gracias. Yo les agradezco que hayan estado aquí. Andrea, me hubiese gustado conocerte en otra situación, de verdad. Como siempre digo, los hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de los errores de los papás, en este caso de tu padre, porque tu mamá es una mujer que de verdad es admirable esta lucha desde hace 15 años y como te dije, Melisa, lo tuyo es pura dignidad. Hay que pelear por los derechos de nuestros hijos, porque no es por ti, es por tus hijas. Por mis hijas estoy acá. Y está bien lo que estás haciendo. Yo te felicito. Y eres un ejemplo para muchas mujeres que siguen día a día en esta lucha. De verdad que sí. Sí, hasta el final, como me lo dijiste, y ya tienes al doctor Roberto Miranda para que finalmente te pueda ayudar a que esto acabe ya. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias, Melisa. Gracias, Melisa. Esto es una historia de Rousmary. Ustedes la deben estar recordando en este momento. Ella es. Hace cuatro meses vino aquí al programa porque estaba divorciada de este tipo, llamado Alexander Manolo Gallardo Serna. Con él tenía una hija. Y pese a que Rummari tenía tres medidas de protección, ¿ah? Tres medidas de protección donde el juez ordenaba que este tipo no podía acercarse a ella y menos insultarla, él igual la humillaba y le decía, chola de M, Serrán inferior, eres inferior a mí, se metía a la peluquería donde ella trabajaba e intentaba golpearla como si él pues tuviese el poder, ¿no? No quería que ella estuviese con otro, él se le acercaba cuando él le daba la gana y con la excusa de ver a su hija, pero la verdad se vio obsesionado con ella y quería volver con ella, pero lo mejor yo quiero que ustedes recuerden la historia, vamos a recordar la historia para contarles qué sucedió al final, cómo termina esta historia porque Rummari va a ingresar en unos segundos aquí al set. Quiero que termine esto, señorita Andrea, porque ya no puedo más. Son casi cuatro años que estoy separada del papá de mi hija, la última, y no me deja tranquila. La situación, Rummari, en la que tú estás, es que simplemente no puedes vivir en paz, que es lo que cualquier ser humano quiere y que tiene derecho además a vivir en paz, a vivir tranquila. Yo no le fastidio, no le molesto, no le hago problema, no me importa con quién esté, con quién salga, qué hace, qué no hace, no me interesa. Lo único que quiero es que me deje tranquila a mí, a mis hijas, que me deje de dos cosas, que ya no puedo, que me esté siguiendo joder cada rato, que me llame todo el tiempo como si él fuera el dueño mío, como si yo fuera, no sé, de su propiedad, o sea, ya no puedo. Sigue gritando, sigue gritando. Grita, porque grita. ¿Vas a venir así como un enfermo, como un loco? Ya, vas a ver, ven, 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 ven con policía. Ven con policía, tú pido. Ya, no te da vergüenza, no te da vergüenza venir acá y decir que eres dueño, cuando a ti no te costó. ¿A ti te costó? 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 A mí te costó. ¿A ti te costó eso? ¿Y por qué te arañas? ¿Por qué te arañas? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te duele? No quiero que haga de mí. Si tú eres importante para mí, tú no eres importante, tú eres un enfermo. Tú me f***, tú eres un enfermo. No seas enfermo. No le hagas tu hija. No me f***, tú te hagas daño a tu hija. No me f***, no te f***, tú que sabes tu hija. Tú te acercas a las hijas de secuestrar a tu hija. No me f***, tú eres un enfermo. y lo que tú haces acá anda enfermo anda púdrate en el infierno anda y qué me vas a hacer y qué te voy a hacer tú crees que me voy a embarrar la mano con un enfermo como tú tú crees que me voy a cobrir la mano con un enfermo como tú ah, a ver, a ver, qué me voy a hacer y tú come a mí, tú come a ver a mí y tú come a mí y tú come a hacer algo y qué, ahora hazme algo pues tú hazme algo hazme algo, hazme algo, háblalo hazme algo, hazme algo ¿quién eres tú para venir acá la tranquilidad de mis hijas y la mía? ¿quién eres tú? a ti te costó acá acá nada te costó porque tú has sido más que un arrimado un mantenido tú has vivido con todo eso claro, ¿y qué, 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 qué? y la ropa que te ha puesto ¿qué ha tenido? ¡gárate, gárate! destrozalo todo, destrozalo todo destrozalo todo destrozalo todo, para ver oye, no esté llamándome así porque la bebé está escuchando todo, ¿ya? no cortes, no cortes para que, yo ya no te quiero escuchar ya no te quiero escuchar nada pero, pero venga, venga solamente, solamente quiero saber una cosa nada más y te voy a contar y no te muere esto ¿puedo saber? ¿me puedes responder? ya, te voy a responder ya, ¿te has acostado con los dos o no? oye, eso no es un problema tuyo, oye yo estaba separado de ti estaba separado de ti yo tenía mi amiga cuando estaba bien, se había un poco por medio por eso, pero no te pregunto a ti te acostaste solo sí o no, es fácil sí o no oye, yo tenía mi pareja y punto porque yo estaba separado de ti no tenía por qué yo no tenía por qué pero no te puedo ¿qué gana está insultándome? no entiendo porque eres una p*** aquerosa me c*** en la vida por eso mira lo que estás haciendo yo le estoy escuchando y me c*** y escucha ¿tú eres una p*** a la niña? ¿para qué? ¿para esto, no? por dos me cambiaste por dos y si quieres me cambiaste por algo mejor una foto tú eres una serrana asquerosa así me grabes yo no necesito que tú me grabes para yo decirte lo que siento y lo que pienso de ti serrana asquerosa tú estás por debajo de mí ¿me entiendes? ¿qué voy a decir? por eso me cambiaste para eso nada ¿y tú has sucedido a decirme, abuelo? ¿qué te pregunto? ¿para eso me cambiaste? ¿por eso? yo no quiero que él se incomode porque me estés ahí llamando porque en la noche te va a agarrar entonces te traigo a mi hija entregarme yo quiero estar con mi hija ¿cómo no está contigo? eso tiene que decidir un juez ¿no haces eso? vete al salón de la casa yo te voy a pitar y a mí me llegan los p*** porque yo me estoy solamente, ¿sabes qué? yo estoy esperando nada más lo de tu hija lo que me has acosado como un enfermo eso nada más estoy esperando porque es lo único que me detiene es lo único que me detiene nada más ya, vamos a esperar que el jueves decida por eso es que no le he llevado vamos a esperar y vamos a ver al final al final ¿quién tiene la razón o no? vamos a esperar que el jueves decida y también le voy a dejar en manos de Dios ya, bueno la cosa que mañana porque tú eres tu b*** que me has hecho tu porquería que me has hecho no te lo voy a perdonar tú no has tratado me has quitado a mi hija todo el tiempo que oye, yo no te he quitado eso no has querido ver 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 eso porque tú no has querido no, tú me has quitado a mi hija no, eso es tan mal no, ese año yo no por eso, por eso me llaman ¿me vas a pegar o qué? no, es que ese año por eso me llaman yo no te he quitado yo no te he quitado ese año tú me has quitado a mi hija ese año yo no te he quitado yo tengo una cosita te voy a hacer una cosita ¿tú quieres vivir en paz? ¿quieres que todo esté bien? te voy a seguir a notar los ojos entregame a mi hija te entrego a ti escúchame una cosa pero eso tiene que decidir el juez escúchame te lo juro a mí no me gusta jurar pero te juro ¿cómo te voy a entregar a la bebe? porque el primer mandamiento de Dios es que tú ni siquiera le has visa a la bebe crecer ni siquiera ¿cómo te voy a entregar? yo estaré enferma, loca para entregarte yo me voy a llevar a mi hija pero no para meter una p*** y otra p*** prefiero quedarme sola yo sé, porque te quedas solo tú yo también me tengo que quedar solo no para meter a mi hija no, a mí me p*** me interesa lo que tú dejas de ser me deja el p*** que tú hagas pero entregame a mi hija oye, mi hija está de cuidado yo soy su mamá yo soy su madre yo soy su madre entonces te vas a hacer la vida imposible porque tú me has cortado me has hecho peor porquería para eso para que te dé una chance que mañana me lleves a la bebe porque tú me vivas y no me vuelvas a amenazar no me mandas a mandar un p*** yo no te he mandado a amenazar tú no te he mandado a amenazar te he mandado a amenazar no te he mandado a amenazar ¿ya? ¿ya? no te he mandado a amenazar la chola de m*** ¿la chola fue en qué? tú eres inferior a mí ¿ah, sí? y toda tu familia es inferior ni mi familia me lleva a los periós ni toda mi familia me lleva a los periós ¿ah, sí? no se creo ¿qué eres tú? Dios no, no, no pero al menos mi inteligencia supera la tuya no, no te voy a pegar entonces pero quiero que te lo digo así me dándate a los ojos y yo te tengo miedo no, no, no quiero que me tengas miedo no quiero que me tengas miedo solo tengo miedo a Dios no, yo tampoco te tengo miedo ¿y por qué te acercas así? como agresivos ¿te estoy haciendo algo? ¿te ha tocado? pero me dice yo te digo que te estoy dando la chance que mañana veas a tu hija ¿y quién eres tú? soy su madre le he tenido nueve meses en mi barriga yo soy su madre ¿a quién le tengo que pedir permiso para quedar a mi hija? a mí, porque yo tengo la tenencia legal por un acuerdo conciliatorio que tú y yo hemos hecho tú hiciste eso de propósito los dos hemos hecho porque tú sabías que ibas a hacer eso oye porque tú sabías que ibas a hacer todo esto de quitármelo quitártelo yo no te he quitado tu derecho como papá si me la has quitado me has denunciado como un enfermo como si fuera un velador eso fue porque porque es la verdad no es la verdad no es la verdad no es la verdad tú sabes que es así no, no tú sabes muy bien que es así no es así todo que lo que a ti te molesta que yo esté reaciendo a mi hija eso te m***a pero mi hija tiene su padre pero está bien que tenga su padre ¿quién es su padre? no, pero estás pintado pues estás pintado ¿quién es tú para decirme que estoy pintado? pero que estás por la pura ni s***a ¿quién es tú? yo soy su p***a ¿quién quiere para decirme tú que estoy pintado? yo solamente ni siquiera voy a hacer colegio yo no me saco la c***a trabajando ¿pero y qué? ¿la plata es todo? estúpida la plata no es todo ¿para decirme eso? la plata no es todo ¿para decirme qué? la plata no es todo tú me has quitado el derecho estúpida de m***a yo nunca te he quitado el derecho tú me has quitado pedaboso ¿no me he denunciado? no te he quitado el derecho de tu hija ¿todavía tienes la c***a todavía? la sinvergüencería no, no te he quitado el derecho de tu hija conchuda de c***a de nuestro día ¿por qué conchuda? porque me has quitado el derecho pues no, jamás te he quitado oye, tenemos un acuerdo con silencio donde podías ver a tu hija porque tú me has hecho a propósito porque me querías quitar a mi hija por eso te querías tener la tenencia porque ya lo pensaba oye, pero si nos hemos divorciado por eso teníamos que hacer un mutuo acuerdo y si tú mismo lo has llenado todos los papeles cuando tú sabías lo que querías hacer ese está el teniente tuyo eso está en un papel está en un papel pero ese es un papel esto tiene validez judicial no entiendo encima le falta hacer respeto metiendo un... ¿qué? con eso con eso yo no tengo nada que... ¿qué? ¿por qué te voy a entregar a mi hija? mi hija está conmigo yo soy la que tengo la tenencia ¿y por qué? ¿qué estoy haciendo a mi hija? yo no estoy haciendo nada no señor haz lo que tú quieras pero a mi hija la respeto cerrala ¿serrana? sí, cerrana ¿qué más? ya pues soy cerrana pues ¿y qué problema hay? disfruta todo lo que puedes con mi hija estoy disfrutando de mi vida disfrútalo todo de mi hija no, no, no disfrútalo todo mi hija para mí mi hija es lo más importante porque va a llegar un momento mis hijas se nota, se nota ya disfrútalo todo y lo vas a llevar del colegio como siempre lo vas a secuestrar lo vas a robar lo vas a robar así como lo has hecho de la movilidad lo vas a quitar y lo vas a cambiar de número lo vas a desaparecer vas a regresar de fio ¿y a qué te importa si la llevo? yo soy su padre ya eres su padre pero no estás no estás en condiciones de tener me interesa el juegue de las instancias sé que no es fácil que te pares aquí frente a una cámara de televisión y cuentes una historia tan triste y sé que estás asustada sé que estás cansada sé que estás harta y créeme que la misma impotencia escúchame bien, Romari la misma impotencia que tú sientes la sentimos todos en este momento incluso también el general que está aquí porque esto ya tiene que parar tiene que parar va a parar bueno y está con nosotros Rusmari pasa Rusmari ¿cómo estás? hola André ¿cómo estás? ¿cómo estás? sonriendo te veo ve más a bar sí o sea, eso es una buena noticia sí ¿qué pasó? cuéntame después de todo este día cruces que viviste hace cuatro meses ¿era otra? sí ya ya la pasé todo lo peor ya pasó y me siento más tranquila cuéntame qué pasó después del programa salió el programa al aire ¿qué sucedió después? después de que salió el programa uy, me empezaron a escribir un montón de gente que no conocía gente que son de otros países incluso había mi familia que están en otros países se enteraron de mis problemas y gente que no te conocía ¿qué te decían? me han dado apoyo positivo me han dicho que estamos contigo y todo o sea, todos los apoyos ¿sentiste el apoyo de mucha gente? sí, de mucha gente que no conocía ¿ya? y encima de todas las personas que venían a mi salón a atenderse también yo que no quería que no se enteraran y se habían enterado y todo y me apoyaron bastante bastante respaldo moral ¿y por qué estas cosas sonrisas? ¿qué ha pasado con este tipo? ahora ya no me fastidia no me fastidia para nada o sea, no me molesta ya no me está acosando ¿ya no va a tu peluquería? ya no va ya no te insulta ya no te humilla o sea, paró todo paró salió y paró todo sí, paró y también me siento contenta por eso porque sobre todo ya me siento más tranquila ya puedo trabajar tranquila puedo ir a mi casa tranquila estar con mis hijas tranquila claro, porque además la comisaría ya me ha dado su apoyo claro, después del programa nosotros lo que quisimos es que te sintieras segura con la comisaría entonces tú tenías un teléfono que tú podías llamar inmediatamente si el tipo se acercaba y él lo sabía sí, claro porque lo dijimos tú sabes en el programa sí, entonces me he sentido respaldada o sea, apoyada y gracias a Dios que me han estado apoyando y agradeciendo sobre todo agradecerte a ti Andrea por haberme escuchado por haberme apoyado y me he sentido de verdad muy agradecida contigo y siempre voy a ser agradecida y sé que cualquier momento que algo suceda a mí voy a recorrer a ti y aquí estaremos sí, gracias de verdad gracias 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 que sea muy feliz gracias y sigue sonriendo gracias que lindo terminar estas historias es el compromiso que tenemos y bueno eso quería contarles a ustedes que no dejamos ningún caso y así vamos a seguir en cada programa tratando de contar las historias porque las seguimos hasta el final yo me tengo que despedir pero por supuesto quiero decirles que mañana tienen que ver una historia realmente impactante en Andrea ya saben ustedes de lunes a viernes a las ocho y media de la noche una historia que ustedes no se pueden perder una historia realmente conmovedora y con un final que ustedes no esperan ahora sí nos despedimos gracias por acompañarnos nos vemos gracias 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 por ver el video.